¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. ¿Ustedes me conocen? Claro que sí, of course. Yo soy Clarice Hernández, soy una venezolana en Paraguay. Y el día de hoy estoy más que feliz de estar con ustedes nuevamente aquí en tu canal, mi canal, nuestro canal, el canal de la gente bella, la gente bonita y la gente que más disfruta. El día de hoy, mis amigos, quiero hablarles de algo súper, súper, súper importante. Les voy a hablar hoy de una novela. Una novela que se encuentra entre las 100 mejores novelas del siglo XX. Una novela que enfoca nostalgia, tristeza, vacío, melancolía, exilio. Una novela muy importante. Una novela escrita por el gran, el único, Augusto Roas Bastos, quien desde el exilio escribe la novela del Yo Supremo. Pero, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era ese Yo Supremo? ¿Qué enfoca esta novela? Que no solamente cuenta la historia de un hombre, de una persona, sino de un sentimiento común, de un pueblo. Un pueblo que en su momento era víctima de represión, víctima de la dictadura, víctima de algo que un paraguayo supo plasmar hablando por una nación entera. El día de hoy, amigos, les voy a hablar quién fue ese Yo Supremo, en quién está inspirado esta novela y, sobre todo, qué historia cuenta. Quédate conmigo el día de hoy, porque hoy vamos a hablar de quién fue el Yo Supremo. José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco era un abogado revolucionario y dictador, también conocido como Carayhuazú, que significa en el idioma guaraní, el gran señor. Fue el principal dirigente que llevó adelante el proceso de independencia de Paraguay, respecto a las Provincias Unidas del Río de Plata, del Imperio de Brasil y de la Corona Española. Esta novela refleja, por supuesto, lo que es el lado más oscuro de Francia. Por supuesto, habla de su lado malo, su lado feo, como dictador, como opresor, como una persona que tenía, básicamente, al pueblo hundido en cualquier cosa, menos en independencia. Habla, por supuesto, de las cosas más turbias de su mandato y, por supuesto, de las cosas malas que hizo durante todo este tiempo. Retrata la figura de Rodríguez de Francia sin desmonizarla, con datos verosímiles. Supone un claro ataque al autoritarismo, una denuncia de la represión que se vivió en el país y, sobre todo, y no menos importante, una crítica a lo que es el poder. Se muestra la historia del doctor Francia, por supuesto, desde el punto de vista de sus víctimas, de aquellas personas que vivieron en carne propia su mandato y, sobre todo, el lado oscuro de él, ya que para muchos era visto como no más que un dictador. Obviamente, esta información fue recabada de un propio libro que tenía Francia, es decir, un diario privado que tenía de su puño y letra en el que, básicamente, contaba absolutamente todo lo que eran sus proezas y las cosas que efectuaba. Lógicamente, es un claro ejemplo de esta novela del descontento de un pueblo entero hacia el mandato de uno de los dictadores de lo que fue el pueblo paraguayo. Obviamente, este libro deja claro el punto de vista del autor, el cual consideró que, a través de su poder y mandato, Rodríguez de Francia alejó a la naciente República de las Libertades, acabando con la población criolla y peninsular. Pero, ¿qué sucedió con este yo supremo? ¿Y cuál fue el final que le acompañó a esta persona plasmada en personaje directamente en una obra? Lamentablemente, en el año 1840, el doctor Francia es sorprendido por un aguacero implacable. Este aguacero le acompañó en su cabalgata diaria, ya que él estaba siempre acostumbrado a salir en su caballo. Lamentablemente, este aguacero lo puso en un estado de salud bastante delicado, por lo que su médico le recomienda guardar cama. Obviamente, el doctor Francia era una persona sumamente ocupada, tenía una agenda implacable y, por supuesto, tenía que cumplir con muchísimas reuniones y con otras cosas. Es por ello que hace caso omiso de lo que su médico le recomienda, que era guardar reposo para que pudiera reponerse de este malestar que le había originado el aguacero. Obviamente, el doctor Francia no hizo caso y siguió trabajando y se reincorporó enseguida a sus labores nuevamente. Pero esto, por supuesto, pasó a una factura. Una factura fatal que muy pronto volvería a manifestarse, esta vez cobrándole la vida. El 17 de septiembre, justamente de ese mismo año del que les hablo, en este caso, 1840, lamentablemente, su salud sucumbió totalmente. Al no guardar el reposo que se le había sugerido, su salud fue empedrando de una manera bastante silenciosa. Ya cuando se manifestó realmente lo que era la enfermedad, lamentablemente no hubo escapatoria para lo que fue el doctor Francia. Y solo cuatro días después de que empezara su gran agonía, fallece el doctor Francia. Definitivamente, no hacer caso a las indicaciones del doctor le pasó una factura bastante grande. Y es por ello que ese día, el 20 de septiembre de 1840, fallece a las 13.30 horas. Sus últimos pedimentos fueron bastante cortos y, sobre todo, bastante acertados. Él solamente tenía dos grandes preocupaciones. Primero, que su hacienda Ibaray, que era una herencia especialmente de su madre, le fuera concedida a sus dos hijas, Ubalda y María. Y todos aquellos sueldos que le debían al doctor Francia, que eran gran cantidad, fueran divididos entre los soldados que cuidaban las fronteras. Básicamente, solo estas dos cosas eran lo que él más le preocupaba y fue lo que antes de fallecer dejó como su último pedimento. Básicamente, podríamos decir en estos momentos que ese fue su testamento o sus últimos deseos antes de fallecer. Asegurar que esta hacienda quedara en manos de sus hijas y que todos aquellos salarios que se debieran fueron repartidos entre aquellos nobles soldados que con tanto fervor cubrían y protegían lo que era la frontera. Su legado fue el de un país independiente en lo político y económico, pero que difícilmente podría evolucionar hacia una democracia como tal, donde solo una reducta élite podría votar o a la integración económica con el exterior bajo las reglas del liberalismo económico neocolonial imperante. Y bueno, amigos, este ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Básicamente, les hablé un poquito de lo que es el libro del Yo Supremo basado obviamente en este personaje tal importante como es el Dr. Francia. Justamente hoy, amigos, se conmemora lo que es el fallecimiento de esta persona, del Dr. José Francia. Básicamente, amigos, es una historia muy interesante de contar. Por supuesto, es la perspectiva del autor. En el momento de investigar un poquito para crearles básicamente este video, pude constatar que hay muchas personas que, a pesar de esta historia del Yo Supremo, son fans del Dr. Francia, pude leer comentarios muy buenos y bonitos de las personas hacia él. Así que me imagino que, como en todos lados y como en todos los países, hay opiniones divididas. Algunos lo aprecian, otros lo ven como un dictador, como es el caso del Dr. Augusto Roas Basto, del escritor, que fue básicamente quien escribe esta famosa novela desde el exilio en Argentina. Y, pues, básicamente esa era su apreciación con respecto a esta persona, ya que lo veía como un dictador. Pero, como les digo, al momento de investigar varios foros, encontré muchos mensajes y muchos comentarios positivos respecto a lo que era el Dr. Francia. Por eso digo, en caso tal y ustedes que me están viendo, me encantaría que me dejaran aquí abajo en sus comentarios de qué lado están. Si realmente piensan, al igual que Augusto Roas Basto, que esta persona era un dictador, o si realmente les gustó lo que fue su mandato histórico, o lo que básicamente dice la historia sobre el Dr. Francia. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Me encantaría que todo eso me lo dejaran aquí abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y verlos siempre, que interactuemos bastante por allí. Así que, amigos, si hay algo más que quisieras agregar a este tema, por favor, aquí también en los comentarios. Te voy a estar esperando. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido, que les haya hecho pasar un día diferente, conmemorando hoy un año más del fallecimiento del Dr. Francia. Así que, bueno, mis amigos, sin más nada que decirles, agradeciendo siempre por el estar aquí conmigo, nunca abandonarme y seguir así, agarradito de mi mano. Me despido, mandándoles besos gigantes. Nos vemos muy pronto en otro video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!